Bienvenidos a Single Quiver. Hoy tenemos con nosotros la Fireware Dominator de Dazman y en esta ocasión nos hemos quedado locos. Hemos cogido unas olas de bandera, hay tubos y hay de todo. La máquina ha destrozado. Y os digo, esperad hasta el final del vídeo porque vamos a sortear la tabla que ha utilizado el máquina si llegamos a mil likes en el vídeo. La Dominator 2 es una evolución de la Dominator 1, una tabla muy vendida de Fireware. ¿Cuáles son los cambios? Los principales cambios son los Rails. Los Rails los han rebajado para así poder conseguir que la tabla funcione en más condiciones, es decir, ser más polivalente. No ha sufrido ningún cambio en lo que sería el botón de la tabla en lo que es el área en el que ponemos el pie delantero. Sí que ha cambiado la transición al V en lo que sería el botón de la tabla y lo que han hecho es meterle un poquito menos de V y en las últimas 5 pulgadas de la tabla profundizar más el V. Otro de los cambios más característicos o más visuales que puede llegar a sufrir esta tabla es que antes teníamos una cola redonda, es decir, un ROM, y ahora tenemos una cola squash, es decir, cuadrada con los bordes redondeados. El Shaper o la marca indica que esto consigue que la tabla sea una tabla más precisa y que suelte más en los giros. La Dominator 2, como no podía ser menos, ya viene con el nuevo F1 de Fireware, el Helium 2. Es un F1 mucho más resistente, mucho más liviano y sobre todo la característica que más me flipa es que le han metido la madera de lo que sería el Invertec para conseguir ese flex. El flex es especial. Sí que es cierto que solo se ve en lo que sería el último cuarto de la tabla, pero va reforzado completamente. Hemos probado la tabla y os aseguro que, bueno, tenéis que ver las imágenes. Vamos a dejar las imágenes con vosotros y ya veréis como la máquina lo hace bien. ¡Guau, buen rito! ¡Guau, buen rito! Después de ver las imágenes de la máquina reventándolo, os voy a leer exactamente lo que él nos dice. Tabla perfecta para todo tipo de condiciones de playa desde 0,5 hasta 1,5 m. Funciona bien con choppy, olas malas, pero si la ola tiene un mínimo de curva, mejor que mejor. Se le saca mucho más rendimiento cuando la ola tiene algo de curva. Fácil de maniobrar, el cambio de canto a canto es muy sencillo, con muy buena remada, muy reactiva en trífing para olas malas, pero si son muy buenas las olas, es decir, tubos y demás, que ya lo hemos visto al máquina como la reventaba, en cuaz, vuela. La pega es que cuando hace mucho viento offshore, es decir, cuando el viento nos viene de cara, la tabla no le deja correr tanto. Tenemos que tener en cuenta que son tablas muy livianas y es cierto que normalmente en las tablas de epoxy, cuando hay mucho viento offshore, suelen ser un poco más difíciles de surfear. Otra cosa también que nos comenta Cháver, y ya no solo de la Dominator, sino que ha probado otras tablas, como podría ser la Kilaipa o la Masab, es una historia que la propia marca comenta mucho a través de reviews de otros surfistas, es que en la pisada ellos poco a poco suelen dejar marcas de los pies, bollos, y en este tipo de tablas, es decir, en Fireware en concreto, esas marcas o son indesistentes o son muy pequeñas, es decir, la durabilidad o rigidez o llámalo X de la propia tabla es muy buena, es decir, si quieres una tabla para mucho tiempo, Fireware puede llegar a ser una de las marcas que deberías de tener en cuenta a la hora de buscar la tabla que tú quieres. Bueno, configuración de quillas, ya habéis visto que Cháver nos ha comentado que en Triffin la tabla va en Chopee va muchísimo mejor o en condiciones normales de Play, ¿vale? En este caso, Cháver utilizó unas Alfa de la marca Fuchus. La configuración que él más ha utilizado ha sido Triffin, pero a la hora de tubear o de correr olas y demás, él prefiere el Quad, es decir, aquí tenemos el Quad y sería, pues, pues, nada, pues... Esta composición son unas quillas, las Alfa son unas quillas que, aunque no parezcan porque estéticamente están muy guapas, son de plástico con carbono, es decir, plástico que le dan una rigidez con un extra de carbono. Es una guilla económica y buena. Bueno, el sorteo, el sorteo lo dejamos en la descripción junto a la URL para entrar a ver la tabla, junto a los enlaces para las quillas, tanto el Triffin como el Quad, y recordad, suscribiros a nuestro canal, dejar un comentario porque vuestro conocimiento también nutre al resto de la comunidad surfera y hasta luego, y que se me olvidaba, muchas, muchas gracias por esos 5.000 seguidores. De ahí el sorteo que vamos a hacer de la tabla de Cháver, y no va a ser la única tabla que vamos a sortear. Esta es la primera de muchas.